bienvenidos a otro vídeo mi gente y por aquí vamos siempre por el mismo caminito pero pues con diferente con diferente destino y con diferente ambiente porque ustedes pueden ver el mismo camino pero no todas las veces es lo mismo ahorita les voy a mostrar algo que Fátima ha encontrado que yo no me lo puedo creer porque yo no lo iba visto como dicen algunos yo no lo había visto qué rico y te puedo contar otra cosa hay otras dos cosas que te puedo contar que que he encontrado yo aquel palito de papaya tiene una papayita sazona ya mira chiquita pero ya está sazoncita porque ya está pinta así le llamamos cuando así le llamamos cuando la otra cosa que yo te digo pues esas son anonas anonas silvestres y se comen si se comen ya vas a ver vamos a ir a buscar a la montaña eso vamos a ir a hacer a buscar en la montaña a buscar en la montaña a buscar en la montaña anonas silvestres para enseñarles a los amigos porque este solo tiene quiero ver una igual... al menos a la montaña ateres Por aquí he llegado. Me he visto algo. ¡Mami! ¡Me asustaste! ¿Dónde iba a pasar? ¡Ay! Cerquita la llegué. Sí, me asustaba. Es que si no se agacho, me agacho. Miren, Wendy, va a poner yo mi cabeza. ¡Qué raro cómo lo han hecho! Bueno, sí. Algo así. Mira, a ver. Bueno, y sabes... Mira, a ver, tiene prendido el flash. ¿Por qué no me dijiste? Yo, pero es que ustedes lo vieron. No. ¡Ay, no! Miren dónde iba a poner yo la cabeza. Y donde la Dani me dijo, yo... ¿Qué quiere, papá? ¡Abajo! Si no es piñata, vos. Teo. Abajo porque vamos a lavar la poza. Teo. ¿Vos, Toni? Ahí metes la araña. Bueno, miren lo que... Bueno, pues ahorita les vamos a mostrar lo que la Dani encontró. Pérez y Mateo, Pérez y Mateo. Que ahí así estaban. Nadie los ha movido. Miren. Miren, miren. Se ven hasta brillositos. Miren qué rico. Aquel ya está pasado de maduro. Pero miren, aquel está rico. ¿Ve? Miren, ve. Miren. Miren, ahí está otro. Miren, mi gente. Ay, perdón por mover mucho la... Ay, miren. Estoy tan metido aquí, ve. Espérame. Se le clavó un palo. Ay, cómo está. Ay, pobrecito traspasadito, lo oído. Ahí está, miren. Lleves a la menina ahí. Ahí ya ven. Y aquí les voy a mostrar otro. Ay, mi gente. Se me cortó el video. Y cayó uno. Ya van a ver. Cuando... Ahí está otro. El que les estaba enseñando. Miren, ve. Cuando se me cortó el video. Y allá está que el otro que les enseñé de hoy. Y miren. Cuando se me cortó el video. Lo que cayó aquí, miren. Ay, qué lindo. Te verás en mi boca. ¿Y aquel ya no sirve? No. Ay, miren. Qué ternurita. Así estoy fijando yo que calles. Ay, miren qué ternurita comiéndomela yo con salita. La tres sal. Las pepas se comen también, estos. Sí, se comen. Ricas son. Bueno, vamos a ver aquí. Vaya. Ah, pero fíjate que ese lo vamos a tocar para que caiga. Porque ese ya está bueno. Allá está la azucarerita en la mesa. Ese palo va a echar bastante. Es el que estaba más cerquita. Y creen que yo lo había visto. No les digo, pues, si yo no salgo, no salgo. No salgo casi, casi que no salgo. Ni aquí cerquita. Creen que me había fijado yo de ese palo. Miren. Solo va a haber que tocar ese, Sao. Sao, ma. Ma. Tocadito nomás. Que si usted lo toca despacito. Si ya está maduro. Este, ve. No, ese no, este. Si ahí va a caer en el zacate. Enano. No, pues, no. Ay, bien, ya cayó. Y fíjate. Ahí tenéslo. Fíjate que este es de otro. Porque estos son más grandes, más largos. Para hacerse para cocinar y enseñarles a los amigos. Sí, pues, para hacer atol. Miren, ahí, ahí ya les estoy enseñando unos. Pero esos son más grandes. Lo único que ahorita. Lo como. Es tan tierno. ¿No? Ah, no, ya va entre la sala, Dani. Ay, no. Yo no los había visto. Pero aquí no hay todavía. De esto quiero yo. De esto andaba buscando yo. Miren, ve. Para tomar agua. Moringa, moringa. Y aquí está la moringa, miren. Ahí están las semillas, ve. Esas vainotas son las semillas de la moringa. Lo único que. Yo quisiera este. Veamos. Cojo yo verdes, pero ahorita no hay. Ay, no me había fijado. Sí, aquí está otro gran palo, ve. Uf. No me había fijado. Sí, aquí está otro gran palo. Ahí están las grandes vainas, mirá. Las grandes vainas. Bueno, bueno. Ahí está otro malo. Ay, Dani, usted lo que hace. Dani, ¿por qué solo ese? Ay, vengan a ver. No lo hizo todo, Dani. Ahí están, Dani. La canció. Ahí están, ves. Ahí están. Aquí hay que no tiene ni un pelo. Esto también es peligroso, ahogarse uno. Le gustó un poco. Danita, venga a ver este maraño. Danita, venga a ver este marañón. A Toni no le gustó. Venga a ver este marañón. Yo prefiero que me venga a ver este marañón. ¿Por qué? ¿Por qué lo acabamos de golpe? Ahí está. Ay, mira, mira. Dani. Mira los que ha visto el niño, Dani. Dani. Mira, ve cuántos hay, ve. Allá cayó uno ya, pero cuidado con el alambre. Cuidado, pa. Mateo, aquí va, miren. A bajarlo, miren. Espere, Mateo. Te cayó. Se te cayó, Mateo. Porque ya lo bajaron. Ay, miren. Ve, allá cayó otro, ve. Toni. Allá, allá trae aquel vivito. Este yo lo tengo en la mano. Allá. Yo también. Yo lo traigo. Venga. El vio. Vamos. Ya no, Toni. No. Ah, solamente que movamos la ramita nomás. Lo cubro. No, si cuando ellos van acá, ya están maduros, ellos solos caen. No. No, no hay con qué moverla. Alguien que tiene que subir allá para mozarlo. No. Vamos. No, hombre, Dani. No, eso es un amarillo. Ay, ay, ay. Mira, esos son amarillos. Con razón yo no le veía al palo, Dani. No, esos son amarillos. Y tiene bastantes. Aquí está uno. Aquí está uno. No se fresco. Miren, ve. Dani. A mí me picó la garganta. Dani. Y yo solo Dani. Mira, ve cuántos allá hay, ve. Ahí hay uno. Solo el maduro, Mateo. Solo el maduro. Los otros no. Ese no. Bueno, Mateo, ahí hay otro. Ay, mira, que albe. No, 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 Toni. Miren. Miren. Lo que venimos a encontrar. Toni, no lo muevas. No, no, no. No, no, no. Miren. 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 Ay. No sabía que había tantos palos de marañones. No, usted ni yo sabía. Ay, mire, este se cayó, ve. Ahí está desraizado, ve. Ve, y Mateo, ahí hay otro. Veamos los amarillos. Ya los vamos a probar, de verdad. Ahí está uno que ha mordido los pájaros. Solo este está bajo. Ve, ahí está otro, ve. ¿Qué me está mordido? Llévatelos, están mordidos los pajaritos. No, 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 le salta. Ay, ya ven. Un gran animaló, te lo mordió. Un gran animaló, te lo mordió. Mi casita va maduro. Ay, no veo aquello, es como el sol me pega. Un gran animaló, te lo mordió. De veras. No lo veo yo. Quiero ver. Ay, no sé si ya los estoy enseñando. Miren, ve, aquí es un amarillo. A ver. Después voy a ver el video, a ver si se ven los marañones, que yo les quiero enseñar. ¿Y aquí se ven, mermas? Pues sí, pero yo no los veo en el teléfono. Me quiero. Por eso, pero de allá se ven más bien. Bueno, mi gente, así nos vamos a ir despidiendo ya, porque este video ya pasó ya, pues por la emoción, ¿verdad? Porque no, no, no nos imaginábamos venir a encontrar esta maravillosa fruta rica. Miren la cara y la Dani. Es que a él le faltaba esta tetelque. Tetelque. No. Ah, simple. Bueno. Vamos, vamos a tratar. Saludos. Así es de que saluditos y bendiciones para todos. Saludos. 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 Saludos.